La unidad empresarial de base fábrica mecánica de Bayamo, perteneciente a la empresa industrial de riego, despunta en el país por sus contribuciones al desarrollo agrícola. En la entidad se producen máquinas para riego de pivote central, molinos a viento, casas de cultivos, reparaciones de remolques para la campaña rosera y diferentes estructuras metálicas empleadas en las construcciones de viviendas. Estos logros avalan la entrega por tres años consecutivos de la condición vanguardia nacional. En la cita se otorgó además la distinción del sector florentino alejo a trabajadores con más de 20 años de labor ininterrumpida. Muestra de reconocimiento del modesto esfuerzo que hacen todos nuestros trabajadores, lo hacemos en función de la economía del país, en función del territorio, en función de cumplir con todos los compromisos que se establecen. Y tres veces ha sido un reto porque nos ha puesto muestras de ver la consagración de nuestros trabajadores en el contexto actual que estamos viviendo en el modelo económico cubano. La fábrica mecánica de Bayamo es uno de los más importantes enclaves del sector empresarial de la provincia de Granma. De ahí que como parte de los acuerdos de la última visita gubernamental se potencian sus alternativas para reducir la importación de materiales en el país, posibilidad que se encuentra en proceso de evaluación con otras empresas. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.